Lentamente, arrastrando las cuerdas de tu pierna, dibujando en el celo falso historias que no encima de intrínseca vida se muestra. Gritas, impropiadas alrededor de esa etiqueta azul, rondando entre espejismos de la realidad, intuñando el silencio, masticando la lengua de tus piernas, borrociando la misma la luz. Otra vez entre las semillas, encogándote, mientras el enfermo ataca con una irónica sonrisa. ¡Jordan, volumen, por favor! ¡Jordan, volumen, acá al micro, por favor! Insípida. Se deja de sentir ante una piel tan dura como la piedra, rasgada, en medio de maris tan alivianados por los suspiros, dejando de sentir, volcándote a tu insaciable provecho de no ser tan frío, incitando a extraviarse entre cada piel de una piel pasada por tanto lado, amuflándose en el servido o bajado de un bien inexistente. Gritas y nos escuchas desde lo más íntimo, ensorreciendo en cada momento, mutando, mutando, hasta dejando que la sombra de la época, como decida, reciba a los fríos de los miembros que se escuchan. Gritas. ¡Tenga la cierta! Confernalmente la danza, salgando a los decidos. Sortera para no recordar. Encerrados en un mundo que nunca pudo existir, mostrando el despojo de la ignorancia, mutilando con cada palabra y arremetiendose entre un policiado, que se encuentra herido entre la frente, entre la montaña, percibiendo el dolor al norte, desquiciada, sabriándola brutalmente, transformando los perfumes de flores marchitas y extintas en unos sabores que ni la misma muerte osen probar. Salud, en medio de atacados y de sordas, donde el hombre que vivía traeciéndose el ritmo, el oasis en cielo, depositándose en un improvisado almohado moído de arena, en un santuario de visiones en la niña suerte.